bandas de serie hasta las 6 5 eh, tenemos que reunir Maher en Alameda Felicia, acá vamos a reunir ahí boludo, eso también lo tenés que hacer vos dale, dale la que me puse a ver ahora junto con community, era on my blog eh, la viste vos bro? no está muy buena eh es onda comedia pero de pibitos así también del Hood tipo Atlanta con gente también de México así tipo Cholos está buena eh está buena tipo pandilla mexicana en Los Ángeles sobre pibitos que van a la secundaria está bueno es gracioso madera no acá sí pero guarda que cayeron una banda eh no yo tengo que reunir 1500 de madera fuck carajos yo voy a agarrar alguna arnita yo tengo que reunir 500 más pero pero se están cagando tiras si muero de arriba hay uno que no pero no Lo que no entendí, yo desbloqueé al chaboncito, al gato de oro, pero no hace como Midas que te deja todo con skins de oro. Es un poder de Midas ese. Yo flashe que todas las skins bañadas en oro iban a tener... No, capaz si, pero para mí tiene sentido. Se hubiera quedado mejor igual, todas de oro. ¿Viste que? Sí, sí, mal. Hablábamos del mito ese del rey Midas que tocaba todo ese compartido en oro. Sí, sí, bueno. Me hubiera gustado igual ya que sacaron lo de hacerlas todas de... Me voy a curar, bro. He hecho mierda. Acá hay un vendaje. Sí, acá como se dijo. Sí, yo tengo que llegar ahora a 260 para desbloquear a Tina de oro. ¿Cuánto te falta para la...? Eh, ciento y pico. Ah, bien. Lo que pasa es que justo caí en una casa que estaba de madera, bol***, así que... Sí, sí, de una. Sí voy a tratar de hacerla ahora. Uh, tengo que hacer también, registrar... Cosa de municiones, yo, acá. Así que, de una o dos misiones. Sí, después también habría que meter Rocket. Sí, mal, bol***. El otro día yo jugué... Ah, yo igual tengo partidos todavía, porque jugué... Eh, partidos antes de ayer. Pero... Dicen igual que... No, 21 hay doble experiencia, así que ahí hay que meterlo. Sí, mal. Lo tenemos jugando. Hay doble experiencia. No. Estoy haciendo miedo a esta casa. Únete a Skater. No. 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 Me disparan, eh. No sé dónde O vos disparaste, ¿no? No, no Debe ser bot, por cómo me disparó Disparó y dejó de... Lo vi, para allá Ah, donde está la madera, ¿no? La escalera Vos anda por ese lado, yo le voy por acá Está acá ahora Acá hay un loot Hay que a alguien bajar Derribado Interrobo No veo si había alguien más, ¿eh? Man, yo interrobé, pero no veo el rojo ese Tendría que hacerlo más grande Uy, mirá, acá tenés fama este azul Tomás, seis escudos tenías Toma, bro Tengo que encontrar fogata Tengo que encontrar fogata Uy, ese sí fui yo, ¿eh? ¿Fuiste vos, no? Sí, sí Acá en esta plaza no hay ninguna misión Un� O, helicóptero Tengo que seguir picando a la puta Ahí para mejorar la arma Está recerca el helicóptero Me gusta caro viva Bajo Sí, estaba como en ese Se la reí, boludo Se fue, ¿no? Tío, voy 600 recién Ah, mi che, que me la va a dar Ahora te la dan en el suelo Después tenías que hacer caja de munición, ¿no? Dale ¿Hay una? Atape el helicóptero Plácido, listo Ah, yo tengo que recolectar metal para una munición 600 Ah, buenísimo Voy a ir acá a los autos Están en el suelo Ah, bueno, lo tengo que hacer No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Vamos pagando fondo, verón? Vale, vale Sí Me falta 500 para la próxima partida Ah, no, bueno, bueno Si no... ¡Claro! 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 Si vos tenés que... Sí, sí, vos a la próxima vas a tener que hacer 1500 y yo 500 Bueno... Porque cierra medio lejos Te sigo, ¿no? No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 Ah, se siguen peleando Lo maté Ahí tenés la de mafiosos, ¿cómo es? ¿Está de Tony Montana? La Thompson, sí, si querés agarrar ¿Vos llevás la pistola o la Thompson? Puedo agarrarme la pistola, ¿verdad? Sí, sí Uh, están acá nomás, ¿eh? Ese creo que es un bot, creo Ah, no, tanque, tanque, me estaba tirando Te lo iba a dejar, pero justo me acerqué y dije, ya veo, me quita todo Viste que a veces los bots, no sé qué onda, eh Son medio... Chete, que no te van a decir Los otros me habrán re puteado El chabón ese al que le disparé habrá tenido, no sé, diez de vida nada más Che, qué buenas armas que tenían estos Sí Eh, ¿necesitas materiales, algo? ¿Balas? No, no ¿Cuánto tenés? Tengo 232 de esta Toma, que pasa Tengo 668 yo de subfusil, eh Acá Acá Sí, yo tenía 999 Por eso te pase 200 Había un sniper ahí que no sé si no ir a agarrarlo Mmm, vale Voy a dejar el subfusil ¿Había otro sniper, no? Eh, no ¿Lo querés? Te lo doy No, 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 tranquate, quería probar si me anda bien la mira No sé si... ¿Había botiquín? Oh, qué pelotudo que soy Eh, sí, tengo tres yo igual de los grandes, eh Tomá No, no, claro no Porque tenía siete vendas, prefería llevar tres botiquines y dejar un espacio Ahí está Ahí está Eh... Paranos, mejor llevo los cosos, llévalo, llévalo Ah, y acá hay otra vez No, no, llevo siete vendas Viste que tarda menos en curarse cuando hay bardo, a lo último Eh... Sí Va, tardás menos Ah, ¿el grande? Eh... Por eso sí, llevo mejor siete vendas Así que vos agarralo, bueno, al botiquín Dale, salvar Ni noticia de probación Hay gente... Ahí Oh A ver si puedo... Uh, ahí hay otra, eh Se cagaron a tiros, se están cagando a tiros Yo me voy a construir algo acá, ¿no? Ah, ahí los veo Ah, ya estás adentro Voy a construirme algo así Eh... Lo tengo en la vista, boludo, pero no se para Ah, me quedate quietiti O me alcanza la tormenta Dice que... Por lo tanto Derribé a uno WTF Se cayó Lo habrá curado al otro Me está queriendo curar acá hijo que esto Uy yo estoy como atrapado de mi propia estructura boludo Soy de la tuba Me parece que están todos acá Son dos team Si si No que boludo nos tenemos que ir Oh shit Me muero que salí Me fui a la mierda Uff ya están tirando ahí Estaban ahí eh No construye un material sobre el otro Cuando te quedas sin material te elige el otro Derribé a uno bro Guarda que viene uno No mate Bien lo hicimos mierda eh Bien lo bajé Bien bajé a uno Ah le dejé re tocado boludo eh lo matá Acá eh Está curando Está curando Está construyendo re escudo Está tomando escudo Bien lo sacaste del escudo Bien lo sacaste del escudo Vamos Vamos Bien guacho Primera vez que ganó Bueno bueno Hace banda no ganábamos Yo creo que es la primera vez que ganó una No no bro Eh eh Tenías el paraguas de que ganamos me acuerdo Eh creo que ganamos squad Con Eric pero Puede ser Va porque te lo habían dado me acuerdo Pero hace banda no 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 Bien bien Yo mate a uno y mate a Y asistí Bien Dos veces No se cuando mate a ocho yo What the fuck Si Si No pero si la re hiciste boludo Si Si la asistencia fue al Deadpool este que mate yo Mal el amigo de este o no Si Si Y a este lo llegué a dejar tocadísimo Pero me tiro con la escopeta ahí Yo re boludo Seguía tirándolo en mi desconstruir Uh